Gracias, como le comentamos al inicio, está con nosotros el doctor Luis Pasos, usted lo conoce muy bien, un respetado maestro de Derecho, un economista, un hombre que ha escrito muchos libros, la mayoría o todos muy interesantes. Doctor, bienvenido. Gracias, Ricardo, por invitarme. ¿Cuántos libros lleva? ¿Cuántos libros llevo? Es una cantidad muy fea, 41. No, bueno. Doctor, ¿qué tan malo es el neoliberalismo que hasta lo usan como pretexto para los feminicidios en México? Mira, cuando visité China un año después de la muerte de Mao, había un grupo que dominaba China y siempre le echaba la culpa a la banda de los cuatro. Y la banda de los cuatro. Entonces, los gobiernos, por ejemplo, en Cuba, ¿por qué están mal? Pues por el boicot de Estados Unidos. Y aquí se ha creado el fantasma del neoliberalismo. Pero vamos a contestarlo con datos concretos. En la ciudad de México hay violencia. Hace 23 años que son gobiernos de izquierda los que están aquí. En Venezuela hay más crímenes, feminicidios que en México. Y ya tienen 13, 14 años de estar un gobierno de izquierda. En Bolivia. En Bolivia. Cuando estaba Evo Morales. Evo Morales había grados de feminicidios. O allá le dicen feminiodios, le dicen en ese país, más grave que acá. Entonces, vamos a dejarnos de cuentos, ¿no? También sería injusto decir que la violencia empezó en este gobierno federal, ¿no? Pero hay que buscar las soluciones porque si tú descansas tu mente y diciendo, o tu responsabilidad diciendo, esto es culpa del neoliberalismo, pues ya la gente se ríe, ¿no? Entonces, podríamos decir, pues es culpa del neosocialismo que ha habido en la ciudad de México. Entonces, yo creo que lo que pasa ahora es que hay más comentarios de los asesinatos de mujeres. Siempre ha habido, han pasado desapercibido. ¿Por qué? Porque hay un machismo aquí en muchos países. Hay un desprecio a la mujer que no es igual a nosotros. Es más inteligente en muchos aspectos. Sí, claro. Porque son más observadoras. Claro. Son diferentes, ¿no? Son también, a les gusta hablar mucho, son pericas, ¿no? Pero, pues qué bueno que no seamos iguales ante lo que se debe hacer, ser iguales ante la ley. Pero sí ha habido desde la colonia, desde los indígenas. Cuando se habla de las costumbres indígenas, eran completamente en contra de las mujeres. Había grupos indígenas donde estaba permitido pegarle a la mujer. Solamente tres veces decían ellos. Bueno. Doctor, ¿por qué esta obsesión de López Obrador? Usted conoció muy bien a López Obrador, por cierto. Ya nos lo ha platicado aquí mismo. Sí. ¿Por qué esta obsesión de López Obrador por culpar al neoliberalismo? Mira. Es algo muy de populismo. Sí. Es de populismo y es también de la formación escolar. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, es producto de la educación que se da en muchas universidades. Yo fui por muchos años maestro en la UNAM. Ahí hice mi doctorado. Yo quiero mucho la UNAM. Pero, por ejemplo, ciencias políticas, pues la mayoría de los maestros son de izquierda. Aunque el director de mi tesis de licenciatura era un maestro de ciencias políticas. Entonces, sí hay maestros buenos, pero es lo que te enseñan. Entonces, él, mira, sí, él se ha formado, es su ideología, no es un radical, pero sí tiene esa concepción de que el neoliberalismo es la causa de todos los males. De todos los males. Y también lo ha agarrado como una justificación que piensa que se está vendiendo bien. Siguen, por otro lado, las noticias en materia de inseguridad. ¿Qué es que pasa? ¿Por qué no hay ningún control sobre la violencia, la inseguridad? ¿Se meten a las casas? ¿Los ladrones salen al otro día? Hay una solución que implica dos cosas. Voy a empezar por la segunda. Hay una gran impunidad. De los ladrones que entran a las casas, pues ni el 10%, 5% son aprendidos. Entonces, mucha gente es más, hay más robos a casa, habitación y a trascendentes de las que están reportadas. De las que se están reportadas. Mucha gente dice, ¿ya para qué voy? No me hacen caso. A mí me han entrado dos veces a la casa. A usted. A mí, en tu casa. Tuve que poner, está ahí enrejado. Sí. O sea, tenemos que hacer como cárceles. Y vivimos con un, podemos decir, Jesús en la boca. De que, oye, no entrarán a mi casa y qué hago y que, como tengo y que haya gente. Y, bueno, ¿por qué? Hay dos causas. Primero, el gran porcentaje de impunidad. Y después, la facilidad con que salen de las cárceles. Platiqué con los policías después que me robaron la casa. Llegaron y les dije, oye, ¿qué pasa con ustedes? Yo lo de ellos, muy sincero, se veía el tipo y dice, mire, más tardamos en detenerlos que en soltarlos. Dice, tienen muy buenos abogados. Entonces, esas leyes disqueprogresistas han generado que entren a las casas, roben y se vayan enseguida. ¿Cuál es la solución? Se dice que solamente cuando haya robo con violencia ya no pueden salir. Primero, robo con violencia es entrar a una casa, romper una puerta. No es pegarle de patadas a una persona, sino es meterse a una casa. Meterse ilegalmente sin permiso a una casa ya es violencia. Sin permiso ya es robo con violencia. Y segundo, también, a la gran parte de esos crímenes, lo que se le debe de adjuntar es crimen organizado. Porque son más de tres normalmente, entran dos y otros echando aguas. Entonces, debe tipificarse crimen organizado y robo con violencia y entonces ya no pueden salir porque ellos tienen buenos abogados. Y entonces, ¿qué hace? Que bandas de colombianos de estos andan ahí como Pedro por su casa. Entonces, esas son las soluciones. Tipificarlos. Todo de entrada a un domicilio como robo por violencia y como crimen organizado. Y, por otro lado, disminuir la impunidad que existe por una falta de vigilancia, porque no utilizan toda la tecnología que está a disposición para perseguir a los delincuentes. La seguridad, además, es la parte elemental y primordial de un gobierno. Todo lo demás es ador. ¿Por qué el presidente López y el candidato antes, el candidato López, parece que le dan impunidad, protección al crimen organizado o a las grandes bandas criminales? Mira, yo no creo que haya una impunidad que venga de parte de él. Pero la mayor impunidad viene de la desorganización. Por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, te la compro. Pero debería ser una fracción del ejército, no duplicar los directivos. Entonces, por un lado la Guardia Nacional, por otro lado el ejército. Que, por cierto, hay dentro del equipo del presidente quienes tratan de ningunear al ejército. En el ejército es un ejército institucional de los pocos ejércitos del mundo que en el siglo XX cedió, o ellas eran los generales, pacíficamente, el poder a los civiles. Y ha sido institucional. Han dicho que apoyan al presidente López Obrador y está bien. Pero entre sus filas hay descontento. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Culiacán es debido a varios mandos, se filtraron cosas. Entonces, divide y vencerás. Ya están divididos. Se van a hacer más cuarteles. ¿Para qué están los cuarteles? Pero dice el presidente que hay que respetarlos y hay que dar... Pues bien, el primer respeto es que no los pateen, les avientan piedras y no pueden hacer nada. Eso es humillar al ejército. Y el ejército es de los que tienen las encuestas una mayor credibilidad en México. Más que la Cámara de Diputados. Más que aún la iglesia. Sí, claro. Ejército. Entonces, y hay corruptos, el hecho sí, pero la mayoría es gente formada. Entonces, ¿qué se debería de hacer para combatir la inseguridad? Que fuera el mismo ejército, como en muchos países, que tiene la Guardia Nacional. ¿Para qué voy a hacer más cuarteles? ¿O qué vamos a mantener al ejército guardadito nada más para que salga a desfilar el 16 de septiembre? Salen muy caros. Para eso son. O para una posible invasión de Estados Unidos o de Guatemala. Por favor. O para una posible invasión de壁sa. Por favor. Como el complotador. O para una posible invasión de Estados Unidos o de Guatemala.